Te conocí un día de abril, un día común y el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes y veras, te volviste bien Yo no sabía que con un beso se podía apagar el tiempo y la aprendí de ti Ni que con solo una mirara dominaras cada espacio que adentró de mí Tampoco sabía que podría amarte tanto y desbaratarme y que se secara tus labios Descubrí que sí, porque no aprendí de ti Ay chiquitita Compa Robelo Y así suena claro De pronto algo pasó y la paso faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme solo y frío, tanto a un estado acompañado Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme y no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme y que se secara mis labios Descubrí que sí, porque no aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con tus besos iba a reemplazar los tuyos, lo aprendí de ti Ni que existieran otros hermanos que tocarme superar a lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarla tanto después de su engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti 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 Gracias por ver el video.